Hola amigos, bienvenidos a Citas con la Luz. Mi nombre es Nuria Martínez Márquez y seguramente muchos me conoceréis por mi otro programa, Vida y Consciencia Animal. En este nuevo programa, que da comienzo hoy, trataremos las más variadas temáticas en una amplia gama, que va pasando por salud, ciencia, conspiraciones, verdades ocultas, consciencia, lo que viene llamándose comúnmente el despertar. Muy variada temática encontraréis en este programa. Mi invitado de hoy, de esta primera cita con la luz, es Jaime Garrido. Él es escritor, pintor, investigador, arquitecto y es colaborador en varios medios. Probablemente el más conocido sea Cuarto Milenio en televisión. Con él vamos a hablar de un tema controvertido, pero necesario de exponer a la luz. Mi deseo sería que fuese expuesto a la luz de una vez por todas. Aquí mi granito de arena para que así sea. Así que vamos a hablar con Jaime Garrido de Falsas Banderas. Bienvenidos a Citas con la Luz. Hola, bienvenidos a Citas con la Luz. El tema de hoy, como ya os adelanté, es Falsas Banderas. Y mi primer invitado a esta primera cita con la luz es un caballero de nombre Jaime Garrido. Escritor, arquitecto, investigador, colaborador ocasional de Cuarto Milenio en televisión. Muchas cosas. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Fíjate, hoy precisamente descubrí que ya estoy en la Wikipedia. Solo es una línea y está en Cuarto Milenio como colaborador, pero no ocasional, sino que pone colaborador habitual. Así que algo es algo. Tenía un enlace, lo pinché a ver a dónde me llevaba y ponía, no hay ninguna entrada en Wikipedia sobre Jaime Garrido. Fue borrada. Bueno, tampoco tengo ningún problema. Lo importante no es tanto la persona como lo que se dice, sobre todo porque los temas de los que tratamos, si señalamos mucho a uno como qué listo es, cuánto sabe, hay que seguirle, pues es fácil que caiga. O le van a meter la zancadilla o desaparecerá una noche de invierno. Así que es mejor dividir entre muchos la responsabilidad de dar un paso adelante porque es la única manera de que esto pueda de alguna manera remitir, si es que puede remitir, que está complicado. Yo creo que el viaje a la luz que tú propones va a ser mejor que la luz venga a nosotros que que nosotros vayamos a la luz porque a este paso no nos dejan salir de aquí y vamos a necesitar ayuda de arriba para acabar con todo esto porque es una desmesura eterna. Estamos de acuerdo y precisamente este programa está ideado para acercar a la gente a ciertas temáticas en las que, bueno, algunos ya andamos como pez en el agua desde hace años, pero otros muchos desconocen estas materias o las han oído tan superficialmente que, bueno, pues para empezar el tema de hoy, antes de nada, explicarles si te parece, de que todo es muy poquita, que es una falsa bandera. ¿Quieres que lo explique yo? Vale, bueno. Pues sí, va a ser que sí. A falta de Wikipedia y a falta del diccionario de la Real Academia, le solemos llamar falsa bandera a un hecho, a un evento, a un acto, a una acción, a un algo bastante gordo y mediático, llamativo por la magnitud y por lo terrible que suele ser, que luego suele desencadenar una serie de acciones como reacción a esa supuesta acción. La mejor forma de explicar una falsa bandera está en una de las películas, supuestamente para niños, pero que claro, tiene como todo lecturas superiores, ¿no? Y es la princesa prometida. ¿Te suena la película? Sí, sí, claro. Bueno, pues el rey, no creo como se llamaba, se casa con una princesa del pueblo, va de Cap, para hacer la princesa, hacer la reina. Pero lo que tiene planeado es que se la va a presentar al pueblo como la gran adquisición de la corona que baja de las nubes al suelo, porque es muy popular y se quiere acercar a la gente humilde, y ya tiene preparado que alguien esa noche de bodas la va a secuestrar y la sacará del país y luego la va a matar. Y eso es para justificar que el enemigo al otro lado de las fronteras lo ha hecho para generar una guerra. Con esa justificación, el malvado rey va a salir corriendo con sus soldados y va a generar la guerra e invadir el país contrario. Esto es la más simple de las banderas falsas. Estaba ambientada en la Edad Media, pero yo creo que si nos remontamos en la historia podemos encontrar hasta la Edad de Piedra alguna falsa bandera que a lo mejor está en los pictogramas que aparecen en las cuevas y no lo acabamos de entender. Por tanto, falsa bandera es, me voy a hacer daño a mí mismo con cuchillo ajeno, pero en mano propia. Y con la prueba del cuchillo ajeno culpo al propietario, aunque sea yo quien me lo he hecho. Y esto además está creo que en el arte de la guerra, no me pidas nombres de memoria, sobre todo porque es de un chino muy famoso el que escribió el primer códice sobre el arte de la guerra y uno de los preceptos que ponía era hazte daño con el cuchillo ajeno, hazte una falsa bandera en el fondo, acuchilla a alguien de tu lado, echa la culpa a otro y con eso justifica el inicio de una guerra de invasión. Porque normalmente suelen ser muy convenientes las falsas banderas o para despistar de cosas que están ocurriendo importantes, las veamos o no, porque a veces es como el truco del ilusionista, mueven una mano y te están haciendo la jugada con la otra. Normalmente no te estás dando cuenta ni siquiera de esa otra para cuanto más si te llama la atención hacia el lado contrario. Y luego justifican a partir de ahí una serie de acciones que pueden ser tanto la defensa nuestra propia del pueblo a manos de los servicios de policía, de los ejércitos que ejerzan una mayor presión como presiones fiscales, en fin, da exactamente igual. Hay falsas banderas en todos los niveles sencillamente porque casi todas les han salido bien. Además, bueno, sí, lo que tú decías, vienen prácticamente porque uno ha tirado archivos y le da la sensación que existen desde siempre. Siempre se suele poner el ejemplo de Nerón que manda un tercio de Roma para construirse un palacio gigantesco, ¿no? Y bueno, en realidad creo que está un poco también, esa es una reflexión que se me ocurre ahora, aparte de lo que se hace a gran nivel, en el mismo ser humano. Siempre hay algún cabroncete de que hace alguna cosa para culpar a otro y esto llevado a gran escala, pues repercute de las maneras que ya todos conocemos. Si te parece, podemos poner algunos ejemplos de falsa bandera. Por supuesto, las Torres Gemelas están en el tope de lo conocido. Los recientes atentados de París, incluido el Charlie Hebdo, el derribo del vuelo de Malaysia Airlines, supongo que más de lo mismo, el atentado de la Maratón de Boston. ¿Puedes poner tú algunos ejemplos más? Bueno, el más paradigmático, el que todo el mundo entiende en España, es el del hundimiento que dio paso a la pérdida de Cuba, que un barco español fue dinamitado por los americanos y en los libros españoles se estudia eso, pero en los libros americanos se estudia lo contrario, que los españoles hicieron ciertas cosas para, ¿no? O fue un barco americano que se explotó, ¿no? Bueno, me da igual. Se explotó un barco para justificar una guerra por la otra parte. Evidentemente, el que la perdió no es el que inició el jueguecito. Pero bueno, hay falsas banderas entre niños también. El típico de te doy una patada por abajo de la mesa y me he hecho llorar yo, ¿no? Esa es la verdad. Claro, eso me refería antes. Eso me refería, que está en el mismo ser humano, ¿no? Sí, bueno, está en niveles bajos de conciencia y un niño se supone que tiene que ir adquiriendo la conciencia poco a poco, aunque traiga otra de base, ¿no? Pero tiene que tener una conciencia práctica de relación con los demás. Entonces, cuando eres niño, a veces haces cosas más por broma que por maldad. Luego puede que hagas algunas por maldad sin darte cuenta de lo que es la maldad en sí, pero a medida que alcanzas conciencia, y a veces se tarda toda una vida en alcanzar un nivel suficiente, pues sigues haciendo ciertas cosas, ¿no? Pero yo no sé cómo se llama, pero vamos, soy un eximidor, por decirlo así, de la culpa del ser humano. Yo creo que el ser humano lo es en cuanto al grado de humanidad que atesora. Cuanto menos humanidad, menos humano eres, aunque tengas un cuerpo llamado de ser humano, ¿no? Un vehículo corporal que nos parecemos todos mucho, pero si no tienes humanidad, pues no eres tan humano. Llámate a otra cosa, llámate a ser casi humano, ser proto-humano, ser hacia lo humano, ser medio-humano, lo que tú quieras, fuera de que algunos piensen que puede haber no humanos en cuerpos humanos, ¿no? Es una forma de calibrar a las personas y no racista, es la mejor forma de categorizar a las personas por el nivel de conciencia que muestran y demuestran. Y aquí también es otra cuestión también un poco de pareceres, porque muchos utilizan la conciencia incluso como arma arrojadiza contra el otro, ¿no? Decirle, no, tú no eres consciente de lo que haces, eres un inconsciente porque no lo haces como yo creo que deberías hacerlo. Y es que eres mala persona, no, perdón, tienes un criterio distinto y a lo mejor desde tu punto de vista estoy obrando mal, pero desde el mío creo que soy consecuente, coherente y que hago lo que debo hacer. Pero nunca vamos a encontrar un 100% de comprensión hacia lo que hacemos, ni entendimiento, ni siquiera de categorización de la acción, ¿no? Entonces, bueno, en el fondo lo que hay que decir es tú actúas según tu conciencia, intenta elevar tu conciencia lo más que puedas en todos los aspectos y mantente coherente contigo mismo, porque todo lo demás es dar bandazos de un lado al otro, ¿no? Y desde luego los que no tienen ninguna conciencia son los que provocan las falsas banderas. Incluso algunos quizá colaboren y sean, comillas, patriotas, comillas, que les dicen hay que hacer esto porque tenemos que invadir Irak para salvar a América del yugo del no sé qué. Y tienen que morir una serie de personas, no todas las que nos cuentan porque luego adulteran las cifras, evidentemente. Es curioso porque cuando matan a un soldado americano en la guerra, normalmente lo traen con todos los honores en un avión, le ponen el féretro, no lo filman, 40 imágenes, le ponen la bandera, todo el ejército de fila adelante porque han muerto uno, dos o cien, los que sean, ¿no? Cuando les interesa que eso sea público. Pero cuando hay un atentado de estos curiosos, extraños, que yo no digo que no muera gente, que muere, evidentemente, nunca se ven los cadáveres, nunca se ven los féretros, nunca se hace un homenaje a las 126 víctimas. Y aunque se vieran 126 féretros, no se verían las personas que hay dentro. Y hay quien dice, ha llegado a este punto, pero ¿qué animal eres? ¿Cómo puedes decir esto si esa gente sufre los familiares? Bueno, sufren los familiares de los que realmente han muerto. Pero ¿quién cuenta a los muertos? ¿Y quién recuenta a los muertos? ¿Y quién certifica que son 378 y no 125? Aunque un solo muerto sean muchos, ellos también utilizan las cifras para sus macabros planes. Sí, rituales, sacrificios rituales, en una palabra. Quería meterme más tarde en esto, pero sí, ya que lo mencionas, esto también está ahí, hay que hablarlo. Yo no lo quiero creer que sean sacrificios rituales, pero lo cierto es que los números que se van dando en coincidencias en unos y otros es que algo hay detrás, evidentemente, sea ritual o sea una manera de generar la realidad que ellos conocen y a nosotros no se escapa, que la están utilizando, los números cantan. Pero hasta, esto lo he comentado más veces, ¿no? Pero hasta cuando hay un accidente de un coche que se cae por un barranco en Bangladesh, el número es muy curioso. Te dicen más de 11 muertos. Pero vamos a ver, si son más de 11, dime cuántos. O me dices más de 10 o más de 15, que sería lo normal, ¿no? Más de 10, más de una docena, números más o menos coloquiales. No, te dicen más de 11 muertos. Pues dime 12, dime 15, dime 27, ¿no? Y cuando repiten mucho el número 11, el número 22, el número 33, también el 13 lo repiten mucho y ya pocos más, porque los demás yo no encuentro que se repitan tanto, pues amiga, amigo, algo hay detrás que es muy extraño porque casi todos estos atentados de falsa bandera ocurren en unos días determinados que tienen un significado, que suman unas cifras o que contienen ciertos números. Y si lo hacen gente dispar, distinta, en diferentes lugares del mundo, como nos cuentan que es, no puede ser que coincida todo eso. Por tanto, hay alguien detrás, maquinando, para que eso ocurra en ciertos momentos. Quien más sabe, más tiene que contar. Pero tampoco podemos contar ni todo lo que sabemos ni todo lo que creemos porque no todo el mundo va a poder entender. También lo digo muchas veces, la conciencia es una escalinata muy larga que tiene muchos peldaños y que puede subir de uno en uno o de dos en dos, pero no los puede subir de 50 en 50 porque no te vas a enterar de nada. Entonces, de momento bastante con que nos enteremos que hay falsas banderas, cuáles son y cómo son, como para contar qué es lo que creemos que podría estar detrás de todo eso. Bueno, te pedí algunos ejemplos de más falsas banderas que tú pudieras comentar y otro ejemplo del 11 sería el 11M, aunque duela. Yo me llaman el hombre más valiente de España, pero yo no hablo del 11M en público. No me atrevo. Pero en privado hablo con quien quiera. Suena terriblemente falsa bandera, evidentemente. Simplemente el hecho que fue tratado en los juzgados de que los trenes fueran vendidos a China en menos de 24 horas y retirados, siendo una prueba evidente y clara del acto criminal, pues hombre, si empezamos por ahí, ¿quién es capaz de hacer un negocio con los chinos en 24 horas de ese calibre? Tú intenta negociar con un chino la compra de 200 jamones o la venta. A ver el tiempo que te lleva. Mínimo tres días para conocerle, que te conozca y que se empiece a fiar. Y luego ya veremos si firmas o no firmas. ¿Cómo puedes vender chatarra de unos trenes que tienen esa sangre detrás y que además son judicialmente precintables? ¿Cómo puedes venderlo en solo 24 horas y que desaparezcan? Y bueno, no desaparecieron todos, ¿sabes que apareció uno al cabo de no sé cuántos años en un hangar? Pero ¿cómo se puede perder un tren? Es que esto es una tomadura de pelo, por favor. O sea, ya más que falsa bandera, es una chaladura. En el accidente, también entrecomillado, de Santiago, allí por nuestra tierra, que ambos somos gallegos, tres cuartos de lo mismo. Todo se retiró rápidamente. Incluso llama la atención, no solo en este accidente, muchos, o atentados, me da igual, que lo que tú decías antes, las víctimas son más de 11. No te dan un número concreto ni determinado. Y luego cuando te dan el total, por ejemplo, hay tantos muertos y unos cuantos muy graves. Entonces, al cabo de unos días, cuando dan el total, qué casualidad, siempre es un número maestro, un número importante en cabal o numerología. No sé. Pues sí, hombre, volviendo al tema de los trenes de Santiago, yo tengo un muy buen amigo cuyo hijo y mujer murieron ahí. Entonces, me consta que la gente se muere en estos sitios. O sea, no me atrevo a decir que no muera nadie, evidentemente. A él no le he comentado mi opinión sobre qué fue. Pero hay un vídeo que es el oficial, que lo puedes pasar a camarita todas las veces que quieras, que se ve que hay una sombra, que se encarama a una valla, que baja de esa valla hasta cierta altura, a 4 metros o 5 de altura, y justo cuando pasa el tren a su lado, estalla justo en ese punto. Entonces, bueno, eso desde luego no parece que sea un accidente. Eso es otra cosa. Y si se está callando, ¿qué es? Pues claro, cuando vi el análisis que alguien hizo de las fechas, me quedé anonadado. Lo curioso es que nadie estábamos exentos de que nos pueda tocar. Curiosamente, aparte que a mi amigo le murió a su mujer y su hijo, y le destrozó la vida, evidentemente, mi madre iba en ese tren una semana antes. Yo la despedí aquí en Madrid, la compañía, porque ya es mayor, hasta la misma puerta, y no me dejaban ir más allá, y bueno, pues subió ella solo al vagón y se fue hacia la coruña donde la recogieron. Bueno, pues una semana antes, a la misma hora, pasaba por ahí. Con lo cual te ponen los pelos de punta. Decir, bueno, es que estos cabronazos, ya no es que sea un juego de Facebook o de YouTube lo que están haciendo, es que están matando gente y cualquier día te toca de frente o de refilón. Entonces, hay que denunciar esto, y no nos queda más remedio que hacerlo como lo hacemos aquí, en pequeños canales, y comentándolo vis a vis, y que lo escuche quien quiera, porque la gente tiene que ser consciente de que esto está ocurriendo. No digo que todo lo que digamos que es falsa bandera lo sea, pero algunos son tan descarados. El que cité hasta antes de Boston es que, vamos, una empresa especializada en imagen analizó todas las tomas de todas las cámaras que esas de sí filmaban, y es descarado, que es una tomadura de pelo. Que había allí un montón de gente con mochilas iguales de negras, que eran gente de seguridad, probablemente Blackwater, que tenían insignias, que, bueno, y que estos chavales pues fueron unos chicos expiatorios. Y al primero se lo cargaron rápidamente, van 30 o 40 personas, soldados o policías de alto nivel, geos de allí, los SWAT o como se llamen, van a por un solo tipo, y lo acribillan, claro. Y al otro le pegaron un tiro, que lo habrán dejado al pobre medio tonto. Digo al pobre porque yo no me creo que él lo haya hecho. Y aún así, hasta que se juzguen los hechos, tú no puedes dispararle a alguien, ¿no? Entonces, las falsas banderas, pues, están por todos lados. Es que todo lo que ocurre últimamente mediático, incluso el terremoto de Japón, el tsunami anterior que hubo en el 2004, todo esto, cuando lees cosas por ahí y te informas, y contrastas con la opinión de unos y otros, te das cuenta que natural no fue el tsunami de 2004. Claro, es que aparte de los falsos, bueno, de las falsas banderas, luego hay hechos que no se clasifican como atentados, pero si escarbamos un poco podríamos incluirlos en ese grupo. Como muchos aparentes desastres naturales, como el que tú estás mencionando, provocados por JAR, por la ingeniería climática, te quiero decir, vale, no les llamamos falsas banderas, pero son falsos atentados. Es un atentado, al fin y al cabo. No, es una falsa bandera, porque justifica acciones posteriores, las que sean, que pueden ser geoestratégicas, y que a la vez, al tomar posiciones geoestratégicas, los países que hacen la falsa bandera, no sabemos qué más están haciendo. La segunda fase de la operación no la conocemos. Por ejemplo, en Indonesia, después del tsunami, los americanos en muy poco tiempo tenían allí no sé cuántos portaaviones y medio ejército tenían, que estaban ayudando en las labores de sezcombro, en teoría, y que estaban ayudando a todas las operaciones de salvamento, en teoría. Pero claro, llegaron casi más rápidos que el tsunami. Debían ir en la cresta de la ola, porque en menos de 24 horas, tú no puedes coger un ejército en sus puestos de, digamos, de cuarteles y vestirlos, acondicionarlos, llevar la intendencia, colocar los alimentos, cargar el barco y transportarles todo el Pacífico hasta llegar allí en un espacio tan rápido de tiempo. Es decir, todo huele a que estaban preparados. Siempre lo justifican con que estaban haciendo unas maniobras militares en la proximidad. Qué suerte que siempre estáis. Por ejemplo, en el terremoto de Haití, yo esto tengo datos directos de gente de la República Dominicana. El famoso terremoto de Haití, que fue un día 11, como no podía ser de otra manera, pues solo se sintió en la ciudad y en el centro de la ciudad. La gente de la República Dominicana no tuvo ningún tipo de sensación de... Fíjate que aquí cuando ocurre algo en Lorca, lo notan en Galicia, ¿no? O al revés, se pasa algo en Almería, un grado 4, un grado 2, un grado 3, y se nota, en casi toda España se nota algo, ¿no? En Madrid se mueven las lámparas. Bueno, pues en Haití y en la República Dominicana, que para quien no lo tenga claro, es la misma isla, está dividida por una línea recta, que es una línea política, pues, leche, resulta que en 100 kilómetros más arriba no se notó nada. No se movió ni una vela. Incluso en la propia ciudad, donde ocurrió la del terremoto, en la zona de los ricos, digamos, ¿no? Tampoco se notó. El epicentro, según me confesaron, fue en una zona donde había una mina de oro que llevaba un año abierta, y justo es un año después de que la abres, si todo va bien, cuando empieza a dar posibilidades de extracción. La mala suerte es que esa mina estaba en el centro de la ciudad, en el barrio de Chabolas. Entonces, claro, si empiezan a sacar oro, al cabo de un año, pues quedaría como muy feo. Por otro lado, los 15 días, todos pudimos ver en la tele que un general americano, en el telediario, salía, general o comandante, me da lo mismo, salía hablando que, bueno, que gracias al movimiento telúrico, se había abierto una fisura en una bolsa de gas y de petróleo que había en el norte, y había aflorado 800 o 900 metros, con lo cual iba a ser mucho más fácil extraer el petróleo ahora y podían utilizarlo para reconstruir Haití. Bueno, pues no sé cuántos años después, porque ya no me acuerdo cuánto fue esto, ¿no? No sé, seis o siete debe hacer, ¿no? Sí, por ahí. Pues seis o siete años después, todavía no está reconstruido Haití. Es que no interesaba reconstruir Haití, lo que interesaba era destruirlo. Otro dato que me dio alguien de allí es que, me dijo no sé si 30 minutos o 60 minutos, me da igual, que los primeros en llegar a la costa de Haití, ¿sabes quiénes fueron? ¿Quién? Los helicópteros israelitas. ¿Tú me explicas cómo se pasa de Israel a Haití en 60 minutos? Es imposible. Sí, pues no lloras. Lo primero que hicieron fue montar un campamento médico, cerrarlo a la vista completamente, y nadie sabe lo que hicieron ahí dentro. Hay una leyenda negra sobre este ejército, sobre parte de él, que habla de, dilo tú, que a mí luego me persiguen por la calle. ¿Qué habla de? ¿Qué habla de? Me he quedado... ¿Habla de? Estación de órganos. Ostras, pues no, mira, no te lo hubiera dicho. El contrabando de órganos es un negocio brutal en el mundo. Yo no sé quién compra los órganos, me imagino que hay gente que los tiene mal, pero tanta gente hay mal que necesita tantos órganos. Y es que eso no me cuesta entenderlo, pero hablan de eso, se cita, ¿no? Entonces, claro, no es muy normal. La Armada Americana llegó también en 24 horas, en muy poco tiempo, y dijo que es que estaban haciendo, esto está reconocido por ellos, que estaban haciendo prácticas militares de ayuda a Haití en caso de huracán. Ah, estás con todo el ejército, 13.000, 20.000 hombres, en todas las tropas, las tienes ahí en barcos, cerca de Haití, por si hay un huracán, y haciendo prácticas de ayuda con 20.000 hombres. Tú te imaginas algo de ese ejército español haciendo prácticas con la mitad de la Armada, por si acaso en el Sáhara hay un huracán o hay una ventisca del desierto. Es que no tiene ningún sentido. Sí, pero es que es habitual, es habitual en las falsas banderas, el hecho de que antes, dos días antes, una semana antes, en fin, antes de que ocurra algo, siempre hay prácticas y simulacros y cosas de estas. Claro, y encima llegan como buenos cuando han sido los malos. Que yo no digo que los 20.000, es más, digo lo contrario, los 20.000 soldados americanos que estaban en la Armada no son conscientes de esto. Lo que son conscientes son las cúpulas del poder del ejército, los 10, 15 o 20 generales o comandantes, o como se llamen, que estaban al mando. Ellos sabían lo que iba a ocurrir y le cuentan los mismos cuentos que a nosotros a sus soldados. Y los soldados van con toda la cara de bondad a intentar ayudar. Y lo hacen con todo lo que sea su visión de lo que es el ser soldado. Pero la realidad es que le están diciendo el juego a los poquitos de arriba que nos toman el pelo como si fuéramos tontos y de tanto tomarnos el pelo como si fuéramos tontos nos han hecho tontos, la verdad. En las falsas banderas es importantísima la propaganda en la cual tienen la voz cantante a la hora de hacer tragar la bola al gran público, la prensa y los medios de información en general, especialmente la televisión. Cuando hablo con cualquiera que no esté puesto en estos temas acerca de una falsa bandera, lo primero que provoca incredulidad es que, bueno, ya, lo primero, claro, que un gobierno sea capaz de atentar contra sí mismo. Pero lo que les parece ya increíble es que los más media o los medios importantes puedan encubrir detalles o falsear noticias. O sea, cuando ya le cuentas esto, dice, pero ¿cómo es posible que ninguna cadena del mundo vaya a decir la verdad o tenga información? Digo, no, no, es que la tienen. Esto es lo más duro de aceptar para la gente, Jaime, al menos con la que yo hablo. No les entra en la cabeza. Ya que el gobierno haga algo así, no. Pero que no lo vean en la tele. Lo que no sale por la tele no existe. Bueno, que lo cambien y en vez de decir más media, que digan más mierda. Totalmente. Se parece bastante en castellano y en el fondo explica mejor. Es como medicina, cámbialo de mierdecina y ya te empiezas a aproximar a lo que estás tomando, ¿no? Los grandes medios de comunicación, excepto cuarto milenio, por supuesto, no sueltan nada de esto que hablamos. Mira, cuando salí por primera vez en cuarto milenio, que yo fui a hacer mi labor de concienciar a la gente sobre el 11S y no tenía ninguna intención ni pensamiento de volver ni de no volver, yo pensaba que nunca más me iban a dejar hablar después de decir todo lo que dije. Pero tampoco pasó gran cosa. Quiero decir que ni se paró el mundo para investigar el 11S ni tuve coches aquí en la puerta dispuestos a dispararme cuando no me diera cuenta, ¿no? Entonces, se trata, me dijeron, perdona, me dijeron, uy, ahora vas a salir en todos los programas de televisión, te van a llevar a todas partes. Le dije, lo vi muy claro, es como una iluminación de arriba. Le dije, me parece que a ninguno. Esto, de estas cosas, solo se puede hablar aquí y no me van a llevar ni voy a ir a ningún otro lugar. ¿Tú crees que es normal que después de todo lo que hemos dicho de Siria en el programa de los refugiados no se llame a ninguno de los que estábamos allí? Para dar nuestra opinión contraria a todas las versiones oficiales que circulan, siempre hay buenistas y penistas, penistas de la pena que les da todo lo que ven, pero que te están contando una milonga que a lo mejor hasta ellos se la creen. Pero, leche, mira un poco la versión alternativa y contrasta, que a lo mejor nosotros no tenemos toda la razón y nos han colado unas cuantas mentiras, pero es que ellos le han colado todas las mentiras. Bueno, espero que tú, por ejemplo, para los que no lo sepan, como arquitecto hiciste un trabajo de investigación acerca del atentado de las Torres Gemelas y, bueno, lo planteaste allí en Cuarto Milenio. Yo me quedé mal porque yo quería más, quería ir más, quería saber más y la verdad es que, bueno, que me quedó penilla de que no tuvieras la oportunidad de hablar más tiempo y más a fondo y tuve la esperanza de que tal vez, como se quedó a medio contar, pues, lo que tú dices, alguien te llamara, me da igual si allí o en cualquier otro sitio para explicarlo mejor. Hombre, yo ya sé que este no es el sitio ni tú estás preparado ahora para eso, pero me encantaría que contaras un poquito sobre el tema, aunque sea por encima, detalles que se puedan explicar fácilmente que tú recuerdes acerca del 11S, perdón, creo que he dicho el 11M y me he equivocado, el 11S y las Torres Gemelas, yo qué sé, cualquier detalle, en general, lo que tú quieras, de lo que hayas investigado a nivel, pues eso, arquitecto. Yo no investigué nada, yo cuando me enteré que era una falacia, me quedé tan perplejo que no pude hacer otra cosa que beber y tragar y comer todo el rato información alternativa sobre eso que había ocurrido y intentar de contrastarla con lo que yo conocía o sabía y sobre todo ver los mismos vídeos que vimos en la televisión cuando ocurrió, verlos con otra voz distinta debajo contándotelos, ¿no? Porque tú puedes ver un burro volando y te dice, mira, un avión, pero si te dicen, mira, es un burro volando, a lo mejor ves el burro volando o a lo mejor si no te dicen nada, pues no ves nada, es como los centrails. Tú miras para arriba, ves el descaro con lo que lo hacen y yo se lo digo a todo el mundo que me encuentro por la calle, vecinos, cercanos, conocidos, digo, ¿tú has visto cómo está el cielo hoy? Dice, ¿qué? Bueno, hay nubes, ¿no? Digo, ¿pero no ves que los aviones se echan eso? Dice, bueno, sí, pero siempre lo han echado. Digo, no, cuando éramos niños los cielos eran azules intensos. Lo que echaban los aviones a reacción que nos encantaba verlos era una estela que duraba unos segundos, pero jamás, hasta hace 10, 15, 12 años, he perdido la cuenta, ha ocurrido esto, que cieguen completamente el cielo de lado a lado y que hagan una malla tan tupida que no se vea nada. Es que tú no tienes que cos. El otro día hiciste un programa, aprovecho para así promocionarlo y que la gente que no lo ha visto lo vea, una entrevista con Karen Álvarez acerca de los chemtrails y precisamente una de las cosas que comentabas es que fumigaciones nocturnas no se suelen hacer, pero mira, curiosamente hoy me acuerdo de ti porque yo vivo en el Alto Penedés, montaña arriba y apartada completamente y hoy, bueno, llevan un par de días dando lluvias lluvias que no llevan, no llegan, esto se va pasando de un día a otro, llueve mañana, llueve mañana, llueve mañana, no llueve nunca y esta noche después de que dieron de nuevo lluvias para mañana empezaron a montar la red aquí, aquí encima mismo de la montaña y esto era, bueno, era un tablero de ajedrez y era como que fuera de noche del todo, había un poquito de luz pero bueno, ponle las 7 de la tarde o una cosa así. Es que es distinto, a las 7 de la tarde, ellos tapan la salida del sol y tapan el atardecer, sobre todo, son las horas a las que más se utilizan los centrales. Yo saco a mi perrito, ya que tienes un tema, un programa de animales, saco a mi perrito pues a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, a las, lo más pronto, a las 3 y media, es la última salida que tiene. Entonces, estoy harto de ver los cielos a esas horas, en Madrid. Entonces, a mí que no me diga nadie que fumigan por la noche en Madrid, porque todas las noches yo salgo a ver un rato el cielo, las estrellas o la luna y no fumigan, no pasan aviones fumigando haciendo malla. Si algún día ha ocurrido, a lo mejor ese día no salí, pero el 90% de las veces no lo hacen y cuando veraneo en el norte, tampoco en todo el verano, que yo saco al perro también esas horas y voy a ver las estrellas, tampoco pasan aviones fumigando. Si lo hacen, será puntualmente y en algún lugar. Desde luego, los que yo conozco y visito, no. Y es, aparte de todo lo que lleven de nanotecnología, que estuve viendo vídeos de una mujer, lo tengo en mi perfil compartido, una mujer que da una charla de una hora sobre lo que llevan de porquería a eso. Cuando he visto el nanorobot, me he quedado alucinado. Hay un detalle que la gente no se ha dado cuenta, creo, o no lo comentan, ¿no? Ese nanorobot es como un robot hecho a mano con tornillos y tal, pero nano, es decir, no enano. El nano es más pequeño que el enano. Cabe en una gota de agua, puede haber muchos. O sea, con eso ya se imaginan lo microscópico que es. Nadie puede hacer un aparato de ese tamaño con tecnología humana. A mí que no me cuenten cosas. Yo no sabía lo que era un nanorobot hasta que he visto eso y me he quedado perplejo. Había ido a hablar de los nanorobots y había ido a hablar de nanotecnología porque tengo cierta relación con las tecnologías disruptivas, ¿no? Y oigo muchas cosas y conozco muchos científicos. Últimamente menos, pero he conocido científicos impresionantes y ni uno solo de sus proyectos salo adelante porque el científico le tiene que dar dinero una corporación o alguien que usa el dinero para descubrir donde hay científicos con grandes inventos. Y lo que hace es ilusionarles con que mañana, mañana, mañana y ese dinero nunca llega. Y la gente que estamos por medio, porque yo intenté buscar financiación para tecnologías increíbles y trabajé con ilusión y con ganas y con muchos contactos. Y nunca cerramos nada porque el dinero al final nunca llega. Siempre va a llegar, va a llegar, va a llegar y crees que vamos a salvar el mundo cuando por fin llegue ese dinero para esa persona que se merece el dinero para desarrollar una tecnología que nos salvaría la vida a todos. La vida o la energía gratuita o cualquiera de estas cosas, tanto para salud como para informática como para lo que os imaginéis, para tratamiento de agua. En fin, hay inventores que han inventado todo lo inimaginable. No digo que hicieran pequeñito a Tesla, pero casi. Básicamente porque casi todos sacan la genialidad del mismo sitio, que es de la luz que les llega. Eso que llamamos inspiración que parece que lo hace el cerebro solito. No, el cerebro es una antena y esa antena coge ondas que le llegan y que alguien se las manda. Y yo lo sé como pintor que no me citaste antes que... Cachis. Cachis. Que lo digo siempre, lo mejor de mis cuadros no lo hago yo. Yo no presumo de ser buen pintor, presumo de cuadros maravillosos, pero los veo como espectador. Digo, qué pasada, esto que he hecho aquí, yo, y que me ayude, esto es absolutamente de otra dimensión, no es de aquí. Y bueno, los cuadros que están en mi web son mucho peores que los que... Porque paré en el 2012 de subir cuadros que los que están en el blog, que están filmados de exposiciones. Los cuadros que tengo incluso aún sin subir ni a blog, ni a web, son infinitamente mejores, cada vez son mejores. Y son mejores porque tienen unos mundos dentro que son también nano. O sea, yo lo todavía enseñaba la exposición que tengo en mi oficina y decía, mira, cógete una lupa y te desafío a que lo mires con lupa. O sea, del tamaño más pequeño que una gota de pintura, encuentras un nivel de detalle impresionante, ¿no? Entonces, volviendo al nanorobot. El nanorobot es imposible que eso se haga con los deditos ni con ninguna máquina que haga algo tan pequeño. ¿De dónde narices vienen esas cosas? ¿Quién las ha puesto ahí? Yo conocía los estudios de esta mujer cuando Karen Álvarez habló contigo. La verdad es que yo ya lo conocía hacía años, además. Y, bueno, no fue una sorpresa, pero la verdad es que cada vez se va sabiendo más. Y he incluido el tema de los vuelos, ya no solo el tema de lo que echa, sino el tema de los vuelos. No sé si has visto alguno de los vídeos que JL ha puesto en su programa. de vuelos imposibles, es decir, vuelos o trazos de vuelo en los que prácticamente será, o sea, eso está prohibido en, yo no soy una experta, pero está prohibido, me imagino, en aviación que dos aviones hagan esto, ¿vale? Y se peguen en leñazo prácticamente y son aviones con estelas de chemtrails. O sea, no son pilotados, porque drones tampoco son, porque se ve que son aviones o no son pilotados o es una tecnología que ya se nos escapa o ya me lo explicarán, porque es que eso es tentar a la suerte un día y otro también, ¿no? Mira, el otro día que venía de la vuelta del parón navideño, vine viendo el cielo todo el rato, venía conduciendo y como había visto ese vídeo y escuché lo del cielo blanquecino, que ya los cielos no son azules intensos, sino que son blanquecinos, claro, ese día no estaban echando fumigano, no echaban chemtrails, pero el cielo tenía ese color blanquecino, y digo, me cago en la leche, esta mujer tiene razón, de esto ya ni me había percatado ni yo, o sea, hasta este punto tenemos tantas cosas a las que atender que ni alguien que mira los cielos constantemente se ha dado cuenta que el azul intenso ha desaparecido y arriba un azul lechoso aunque no pasen aviones. Sí, acabas tragándote el cuento de la contaminación, vas a lo más plausible y dices, bueno, pues contaminación, es como ahora continuamente están dando noticias de que se cierran tales carreteras por contaminación, yo creo que es un poco, no digo que no la haya, por supuesto, pero creo que es un poco de lo mismo, es come coco para justificar esos cielos y que no nos preguntemos más cosas. No, pero además con lo que echan tal como explica esta mujer en el vídeo y otros que he visto, evidentemente impiden que se formen nubes de lluvia de agua porque el otro día entendí algo, con lo que echan, claro, el agua se evapora de la tierra, asciende y no se convierte en gota hasta que no encuentra polvo en suspensión o alguna partícula a la que agarrarse. Yo esto, pues no fui a clase el día que lo explicaron en EGB y no me lo sabía así, yo pensaba que las gotas se formaban solas ahí arriba y ya está, que no que necesitaran algo más. Entonces, con esto que espolvorean en el ambiente, el vapor de agua sube y lo que hace es condensar de manera que no forman nubes gordas que lluevan después. Por eso es tan fácil que extiendan con los aviones que yo no entendía qué producto echan que se extienda tanto. No, no. Si basta con que esté espolvoreado para que el propio vapor de agua que asciende genere esa nube. O sea, que ya no es que sea tóxico o no, a ellos no les interesa que eso precipite abajo, visto lo visto. Les interesa que esté en suspensión, cosa que yo ya sospechaba y que me confirmaron personas que saben más que yo, que lo que están poniendo es una cortina. La nanotecnología y todo lo demás pues puede ser una consecuencia y puede ser nocivo, pero yo creo que es más el impedir que venga la luz con lo que la luz traiga o que veamos algo que esté al otro lado o impedir que estemos bajo los rayos del sol para que vayamos perdiendo pues alegría y capacidad de respuesta a los males diarios, ¿no? Y sigamos con la pesadumbre. Además de que es que la otra versión que daba en el video SM me ponen los perros de punta, ¿no? Que eso se convierta en robotización del ser humano ya es que me parece el colmo y ¿cómo luchas con eso? Es terrible. Es terrible. Bueno, nos hemos ido un poco del tema. Estábamos con el que explicaras un poquito lo del 11S y nos hemos ido a los que en 3S. Perdona, perdona, vale, el 11S sí. el 11S. Hay más o menos mil o dos mil circunstancias o pruebas que a lo mejor un juicio no se sostienen pero para la inteligencia nuestra es más que claro que con esas pruebas es mentira la versión oficial, ¿no? Hay más de mil porque cuando vi que eran mil estaban enumeradas. En su día alguien se molestó en poner 911 pruebas listadas en contra de la versión oficial y las tres pruebas de la versión oficial en frente que las tres yo siempre las digo porque son muy rápidas de recordar. Pruebas que demuestran que el 11S fue un atentado. Prueba número uno que lo dice George Bush. Ya está. Como George Bush ni era tonto ni miente nunca pues ya está. Es verdad. No, bueno, no. Claro. Es que a él se lo dice la CIA. Claro. Como la CIA no miente ni es interesada en sus comunicaciones jamás ¿cómo íbamos a pensar que la CIA podía mentir? No, no. Nunca. La CIA jamás ha mentido. Nunca. Nunca. Por tanto, primera prueba yo no la doy por buena ni por probada. Que me digan que no me pueden explicar más porque es secreto pues si no me explicas más no me lo creo. Prueba número dos el dichoso pasaporte indestructible que está en todas las falsas banderas. Yo creo que usan el mismo porque debe ser un material de las Pleiades o de Ganímides o de sabe Dios dónde y como no hay otro en la Tierra el único que pueden tirar al fuego y a las explosiones y que no arda es ese. O sea, yo creo que debe ser el mismo yihadista que va una tras otra reencarnando y entregando el mismo pasaporte. O por lo menos se los fabrican a todos en el mismo sitio. Eso está claro. Que me digan que un pasaporte que cae a los pies de alguien en una torre en llamas con un avión que estalla que... ¿qué me estás contando? Pero ni aunque estuviera en el suelo demuestra nada. A lo mejor ese que tú acusas que iba pilotando pues estaba en la calle el pobre. Y se llevó un susto de muerte. ¿Qué me estás contando? Eso no es la prueba. Pero es que junto con los pasaportes también está siempre la prueba irrefutable de que siempre, siempre los terroristas dejan sus notas explicando lo que van a hacer, cómo y por qué. Y el Corán. Sí, sí, el Corán. No falta el Corán que si no, no es un atentado. Y la tercera prueba pues es el señor Bin Laden o alguien que se le parece a algo que tiene una barba enorme que no se le ve la cara, que tiene un turbante que le tapa la cabeza y que está a oscuras en una cueva y que dice fui yo. Bueno, también siempre digo que lo dice en árabe y que nos creemos lo que pone debajo. Y todo el mundo se me echa encima los oficianoicos diciendo ¿pero acaso no hay lingüistas árabes que saben si es cierto o falso? Bueno, lo sabrá, ¿pero les dan espacio en el telediario? ¿A que no? ¿Y si se lo dan, el que va, ¿está pagado por el sistema o es alguien libre, pensador? A mí si me lo dice alguien por la calle que me dice oye, majete, ahora que soy amigo tuyo de estas cosas te voy a decir lo que decía Bin Laden, dice exactamente lo que pone abajo. Vale. Ahora supongamos que yo digo aquí públicamente que soy yo el instigador del 11-S que yo lo preparé. El que yo lo diga y quede grabado lo convierte en realidad. Solo porque lo digo yo es verdad. Porque sale en la tele. Vale, pues si salgo en la tele diciendo que lo hice yo ¿qué pasa? ¿Me van a detener? ¿Me van a juzgar? Solo porque lo digo yo en un vídeo es verdad. Fíjate que fácil sería aprovechar cualquier atentado para reivindicarlo un grupo terrorista que no tuviera capacidad de hacerlo, ¿no? Cualquier cosa que ocurra que no reivindicada por el que lo hizo pues lo reivindica ese grupo terrorista y queda como estupendamente no gasto nada y soy el más malo del mundo, ¿no? Que no es una prueba. Que es que eso no es una prueba. Por tanto, no hay más pruebas. 15 años después no han mostrado ninguna prueba más. 14 años después no hay más pruebas. ¿Qué son secretas? Pues vete a la mierda con tus pruebas secretas. Ahora, vas a las circunstancias. La primera, divertida, porque yo esto no lo dije en la tele porque quería que quedara claro mi versión meramente arquitectónica, ¿no? Que bastante dije. Y el que quiera que lo vaya a escuchar. Pero yo veo el vídeo una y otra vez y yo no veo ningún avión. Yo veo una cosa que parece un avión que curiosamente cuando lo pasas a cámara lenta hay un ala que pasa por delante de un edificio y la otra parte del ala pasa por detrás. Eso en la física es imposible. Tendría que chocar. Luego hay fotogramas en los que desaparece parte del avión durante dos o tres fotogramas y vuelve a aparecer. Eso es imposible en la física actual. Y luego cuando el avión choca con el edificio pues resulta que ningún cristal de las ventanas se rompe. Ni siquiera se rompe nada de las alas. Además penetra como si fuera cuchillo en mantequilla. Cuchillo en mantequilla. Pero eso sí, cuando ya está dentro y estalla entonces ya se permite el lujo de romper los cristales para que la explosión salga. Pero si no se rompió para adentro ¿por qué se rompe para afuera? Entonces tú lo ves una y otra vez y dices ¿dónde está el avión? Y últimamente una gente que se lo ha ocurrido mucho ha puesto ese vídeo y uno de un holograma en un polideportivo de una ballena que de la nada salta por los aires cae en el suelo y hace una ola de agua que inunda todo el mundo y la sensación es de que está allí. Bueno, pues si ahora X años después podemos hacer con esa perfección un holograma comercialmente militarmente ¿qué se podía hacer hace 14 años? Pues parecido. De hecho es una chapuza de holograma dicho sea de paso. O sea, es que ni siquiera es bueno. Es que es muy malo. Pero como estás procesando con el centro emocional algo que debes procesar con el centro intelectual pues claro si procesas con las emociones es como cuando te dicen pues me cago en tu madre. Si tú procesas con la mente intelectual dices es imposible que te cagues en mi madre porque mi madre no está aquí para cagarte tendrías que subirte a una silla para ella ponerse debajo tendrías que hacer ganas y tendrías que echar la pedoreta y entonces me ofendería porque has manchado a mi madre de excrementos. Pero que tú digas me cago en tu madre ¿quién eres tú? De momento que lo dices te desvirtúas como ser humano para mí y tu opinión ya no me importa. Por tanto ¿me tengo que enfadar? No. Pero recibamos con la parte emocional de algo que tenía que ser intelectual y dices mi madre me cago yo en tu puto madre y ya está liada a patadas la historia. Ellos saben eso y siempre están estimulando nuestra emocionabilidad una y otra vez. Por eso cada vez que hay un atontado de estos de falsa bandera y dicho atontado pues lo primero que hacen es ponerte de imágenes trágicas sacar banderitas de Francia y yo soy Francia y yo soy tú y nos solidarizamos y vamos a recaudar lleno para las víctimas pero ¿qué dinero? ¿qué dinero? Ponlo tú que si nosotros no tenemos dinero ponlo tú que eres el Estado ponlo tú que eres Francia y que cobras a los turistas por ver la Torre Eiffel pues dedica cinco días de la Torre Eiffel a ayudar a las víctimas porque tengo que mandar yo dinero desde España desde Cádiz desde Botswana que no tiene ningún sentido pero lo que juegan es con la emoción me preocupo de donar se lo cuento a todo el mundo y no me preocupo de qué pasó hay que ir fríamente y ver qué coño pasó cuando fue el atentado de falsa bandera del Charlie Hebdo resulta que yo que soy conspiranoico y a mucha honra estoy viendo las imágenes en el diario y digo esto es falsa bandera primero es mediático es brutal y es islámico es falsa bandera segundo está claro que es falsa bandera porque el que está disparando al tío en el suelo es un auténtico profesional es un comando este no es uno que han entrenado en el desierto tres días ni un pirado de un locutorio que le dio por hoy por hacer esto no, no este es alguien con un entrenamiento militar brutal porque es que ni mira al que está en el suelo sencillamente sin mirar dispara y sigue caminando sabe que le ha matado digo que bestia que sangre fría me engañaron cuando veo las imágenes repetidas y alguien que se molestó de analizarlo lo cuenta digo pero si es que es verdad no le ha dado ha disparado no le ha mirado porque iba a disparar a un metro de distancia así se ve como la bala rebota si yo me pongo en el caso del policía que está en el suelo me vienen a matar y oye yo pongo los pies por delante yo no me doy la vuelta y le pongo la cabeza para que me disparen el cráneo y si te disparan con un AK-47 te destrozan el cráneo y sale sangre por todos lados y el tío que estaba en el suelo no sangraba por eso en la siguiente toma de la tarde se dan cuenta del error y lo que hacen es ponerle un velo y yo aún no sabía aún no había visto la versión extraoficial y cuando veo lo del velo digo mira ahora se han puesto pudrosos y no quieren que se vea como le matan no no quieren que se vea la trampa que han hecho y como está hay 400 lo del lo del coche con diferentes colores de retrovisores etcétera entonces volviendo al 11S solo con lo de los aviones ya te puedes imaginar que si no hay aviones no hay atentado además no aparecen las cajas negras solo apareció una en teoría la del pentágono yo soy amigo de bueno no sé que lo diga él si soy amigo de lo no pero vamos de Mitoa y Mitoa es piloto de avión y Mitoa daba charlas que también es del grupo del 11S daba charlas sobre como esa caja negra el trazado de avión que indican no es el trazado que es oficial por tanto hay una disparidad entre la caja negra y la realidad y lo que dice la caja negra son maniobras imposibles de realizar con un avión comercial ni siquiera con un avión de caza y él explicaba que el match es la velocidad del sonido entonces match 2 es que superas en dos veces el velocidad del sonido match 4 más 9 y luego GES tiene que ver con la gravedad que se produce por la velocidad y entonces decía que era imposible que el piloto de un avión comercial que hiciera esa maniobra moriría moriría por la presión de la caída en picado que hace el avión con tanta velocidad y tanta rápida él lo explicaba muy bien era imposible que esa fuera la caja negra o era imposible que el avión hubiera hecho eso cualquiera de las dos cosas le varían ¿dónde están las otras cajas negras? para empezar podríamos decir que las torres gemelas se estallaron fueron muchos escombros también los vendieron a China rápidamente pero la caja negra la vión de Pensilvania es muy divertida porque cayó en un campiña en una campiña campo abierto o sea no había nada allí y sin embargo no apareció no aparecieron los los motores de titanio el titanio es el material más duro en el mundo se hacen los los motores de ese material precisamente para que resistan y no estaban en ningún sitio tenían que haber hecho un agujero brutal con una bala de cañón antigua de aquellas de acero o de hierro que caen en medio de la tierra pero es que además el perito que fue a levantar acta o el juez que fue a levantar acta de aquello declaró y nadie ha negado que lo haya declarado que fue el peritaje más rápido de su vida porque no había ni restos de avión ni restos humanos ni sangre por ningún lado coño si eso lo dice alguien del mundo oficial ¿de qué estamos hablando? y además cuando ves las fotos ves que si fuera un avión tendría que haber dejado un rastro en la caída en el arrastre la tierra tendría que haberse visto raspada tendría que haber fuegos pequeños incendios y verse rastros de quemazón fue él por algún lado y las fotos oficiales que se siguen pudiendo ver en internet es que no hay nada de esto hay un montón de trozos de metal como esparcidos con un camión si ese ese avión es mentira que era avión porque van a ser verdad los demás pero vamos más lejos solo se consiguió por vía judicial que una lista de los pasajeros de los cuatro supuestos aviones fuera desvelada esto no lo sabe tanta gente aunque yo lo he dicho ya muchas veces ¿tú sabes quiénes eran los pasajeros de ese avión? no lo sabe nadie pues sí, sí, sí se sabe porque tienen nombres y apellidos los nombres y apellidos correspondían en un 75% que se sepa con militares policías retirados del ejército FBI y CIA es decir tú eres terrorista yihadista y eres tan gilipollas que eliges un avión que el 75% son gente de armas y gente de guerra o coges uno mal que vayan abuelitas no es que estos eran tan tontos tan tontos que cogían en un avión ¿cuántas probabilidades hay de que un avión lleve un 75% de personas con estas características? un día cualquiera ninguna porque podían ser todos del ejército entonces iban de comandita a unas vacaciones juntos o todos de la policía pero mezclar policía CIA, FBI gente militar no tiene ningún sentido solamente si los nombres eran falsos estaban ahí puestos y el otro 25% nadie lo ha investigado pero vamos yo estoy seguro que eran de estos testigos protegidos que le tienen que cambiar el nombre y les hacen morir oficialmente en algún lugar entonces aprovecharon ese supuesto avión con una lista de pasajeros falsa completamente para cambiar la identidad de personas que tenían que desaparecer del mapa de alguna manera entonces yo me atrevo a decir aquí que no había nadie en ese avión y no murió nadie de verdad en ese avión y los de las torres gemelas pues me atrevo a decir lo mismo y bueno lo del pentágono es una tomadura de pelo que nos quieran contar que ese agujero lo hace un avión es cómico eso está al alcance de cualquiera yo creo sin investigar pero si tú ves eso cómo te puedes seguir creyendo el resto si hubieran dicho no es que nos hemos equivocado lanzamos un misil en Nueva York para derribar a los aviones y lo tiramos tan mal que se fue al pentágono joder es difícil de creer pero me lo creo antes de que haya un avión porque el círculo es perfecto también coincide que la parte del pentágono donde cayó estaba en obras no había nadie también que puntería a los yihadistas ir justo al único sitio que no podía hacer daño que no iban a matar a gente del pentágono segunda cosa había una investigación que se anunció el día anterior sobre un desfalco de alguien importante de la administración que había hecho desaparecer no sé cuántos miles de millones de dólares y justo todos los papeles y todos los documentos estaban ahí siendo investigados desaparecieron también entonces bueno y es que son muchas casualidades ¿no? es que mires por donde mires es una tomadora de pelo y cuando ves las imágenes del pentágono ves que el césped cuando llega al FBI es perfecto está verde no hay ningún rastro de avión hay algunas cosas de escombros pero no son aviones ni la cola ni las alas que las alas no rompieron la pared ni rompieron la pared ni estaban y los los motores de titanio que a esa velocidad son balas balas son misiles en sí mismos no dejaron agujero en las paredes sin embargo la cabina del piloto que es un chasis para volar por tanto si es para volar es ligero hay un vídeo también que lo puede encontrar la gente en internet donde se ve como unas pinzas en un desguace de aviones coge un avión unas pinzas gigantes y hacen así y lo cortan en cachitos como si fuera pues un bote de refresco si es que un avión no es nada para ti para mí a cabezazos es mucho pero para para un pedazo de hierro eso es aluminio perfectamente aplastable entonces nos quieren convencer que un avión de aluminio que está hecho para volar fue capaz de entrar dentro de ese edificio que estaba formado por pilares metálicos brutales de acero macizo y que tenía 75 en cada fachada es absolutamente imposible desde la física que conocemos por tanto detalles ¿para qué quieres más? hay muchos más hay muchos más que tienen que ver con el edificio que tienen que ver con las circunstancias de alrededor por ejemplo el listado de pilotos supuestamente suicidas hay uno que está vivo bueno creo que hay más que había 6 o 7 vivos en el 2004 2005 que incluso la BBC les entrevista hola ¿es usted Jami Jale Jalú? sí ¿es usted uno de los pilotos suicidas del 11M que está aquí en el listado su nombre y apellidos? sí ese es mi nombre y mis apellidos pero yo aseguro y que no me llamen loco aseguro que no estoy muerto y uno creo que es de las fuerzas aéreas no de las fuerzas aéreas de la aviación de Arabia Saudí de la aviación civil y el tío creo que hasta ha denunciado al FBI por tenerle en el listado otra circunstancia Bin Laden yo esto me molesté en mirarlo porque puedes entrar en la página web del FBI entonces entré en la página web del FBI y Bin Laden estaba de enemigo público número uno pero no ponía que estuviera buscado por el atentado de las torres gemelas estaba buscado por el atentado de Kenia de una embajada en Kenia cuando se le preguntó al FBI no yo sino otros ¿por qué no tienen ustedes puesto aquí que Bin Laden es el que ha hecho lo de las torres gemelas? contestaron es que no hay pruebas que lo incriminen si el FBI dice que no hay pruebas ¿por qué lo dice Bush? es que es empezar y no acabar es que es tontería es que es que lo peor es que después de 14 años seguimos hablando del 2001 y han hecho después 400 que sepamos y otras 400 que no sabemos es verdad el atentado de Boston para mí fue uno de los más chapuceros habiéndolo investigado ese es de traca es de los peores pero bueno bueno sí te preguntaría al hilo de eso ¿cómo tú puedes detectar así a primera vista una operación de falsa bandera? ¿cómo la distinguirías de un atentado real? lo dije antes es muy sencillo es mediático es brutal y es un poco raro y además que hay un día de los señalados pues entonces es falsa bandera casi seguro solo tienes que esperar 20 horas o 15 horas que en Facebook y en Internet y en YouTube enseguida hay gente que lo hace muy bien se dedicará a investigar y a desvelar imagen a imagen en qué están mintiendo yo no me molesto en desvelarlo me huele ya ya es casi de olfato y dice bueno esto no a quien se lo crea y enseguida empiezan a aparecer las chapuzas lo preocupante que yo también lo he dicho alguna vez es si le estamos llamando chapuza a lo del 11S le llamamos chapuza a lo de Boston es que no son capaces de hacerlo mejor claro es que además en esa propaganda que se realiza a ver hay algunos bueno yo no sé si habrá episodios de estos en los que sea todo absolutamente falso es decir me refiero a víctimas falsas autores falsos porque todos los que hemos seguido un poco el tema hemos visto no sé si lo has visto tú me imagino que sí porque ya hay cachondeo con ello en las redes sociales esta doliente muchacha que se pasea de un atentado a otro como Pedro por su casa si esto es cierto realmente somos tan estúpidos o es una burla descarada porque con los medios que se gastan para montar estos espectáculos podrían cuidar un poquito más por lo menos no repetir el elenco cuando me estudié a fondo del 11S y llegué a la conclusión de que era una tremenda chapuza constante que miras donde miraras era un desastre nacional Pepe Cotera y Otilio y ellos con lo buenos que son los medios que tienen ¿por qué lo habían hecho tan mal? llegué a la triste y preocupante conclusión de que quieren que lo sepamos aquí hay dos tipos de miedo el miedo de los durmientes que no se enteran de nada y creen en la versión oficial y tienen miedo al yihadismo y miedo a ETA cuando estaba y tienen miedo a quien le pongan delante y luego está el miedo de los que estamos en lo que llamamos el despertar o despiertos o conspiranoicos o como quieras que es el miedo a joder pero si es descarado si son capaces de hacerlo con este descaro es que dominan y controlan la realidad que es en el fondo lo que buscan no es el dinero no es el poder que eso ya lo tienen y lo digo siempre sino el control de esta realidad controlan tanto la realidad que te ponen delante que saben que lo vas a descubrir y además quieren que lo descubras no hay otra explicación es un juego macabro es muy buen aporte este que estás dando pero yo creo que sí que ya hay un momento en el que ya los despiertos o por lo menos semidespiertos son tantos que es bueno sí un poco burla y un poco pues mira esto es lo que hay ¿qué pasa? un poco una provocación casi de hecho por ejemplo en las redes sociales hay varios casos en los que se anuncia un atentado horas o incluso un día antes de que se produzca entonces esto que es falta de sincronización chivatazos de grupos bien intencionados o realmente es más de lo mismo es una burla descarada una provocación ¿tú qué crees? un poco de todo no sé yo en Show Magazine que nadie la conoce porque es una revista de papel y ya nadie usa papel que se vende en los hoteles un poco de lujo o se regala y yo ahí colaboro escribiendo entonces escribí el año pasado tres artículos cada dos meses sobre la realidad porque me preocupaba más que nada cómo se conforma la realidad porque lo que creo que van detrás todos estos es de transformar nuestra realidad para que no entendamos cuál es y no vivamos en ella más allá del poder del dinero de la miedo el miedo es la forma de mantenernos en la baja densidad en la materia por tanto es decir lejos de la luz la luz cuando se baja densidad se convierte en materia y se encierra en un ciclo sin fin que es la vuelta del electrón al átomo y eso si la luz viene del otro punto del universo o de alguna estrella y viene con una dirección recta tiene que haber algo fuerte que la convierta en materia aunque se nos escape nuestro conocimiento pero si estuviéramos viviendo en un mundo 2D y fuéramos personajes de una película intentáramos explicarnos qué es esto que nos pasa que somos tan planos y no podemos salir de este retángulo de la pantalla del cine y alguien nos dice que la luz es lo que somos nosotros pero que aquí al llegar a la pared se condensa y se queda planificada no lo podríamos entender entonces de alguna manera ellos proyectan o consiguen fijar una realidad con estas cosas y otras muchas que hacen que no sabemos cuáles son o no las comprendemos y nos mantienen en este ciclo constantemente encerrados de ganar dinero trabajar estar preocupado gastárselo pagar impuestos y volver a empezar y en ese ciclo que no paramos de gastar energía vital pues esa energía que gastamos a saber quién la usa y para qué y cómo cómo la convierten en alimento suyo o la convierten en como era en Matrix en baterías para para saber Dios qué pero que esto es un juego macabro yo creo que cada vez nos damos más cuenta que hagas lo que hagas parece que no puedes salirte de la noria y yo le desafío a todo el mundo que lo pruebe si te van las cosas muy mal tienes 20 problemas puedes hacer una cosa resolverlos todo lo antes posible y verás que como cuando acabas hay otros 20 problemas nuevos que no estaban ayer y tú te has sumado hasta la ventana solo había 20 problemas los has resuelto hoy que te has puesto todavía a resolver problemas y no sabes cómo abres la ventana al día siguiente hay otros 20 problemas ahí pero si haces lo contrario no resuelves nada te quedas parado al día siguiente no hay 40 sigue habiendo 20 20, 21 en fin no son números exactos ¿vale? pero da igual lo que hagas el número de problemas que tienes delante siempre es parecido y cuando parece que te vas a ahogar llega una salvación no se sabe de dónde aunque sea puntual cuando parece que te va a ir todo de maravilla de repente llega una mala noticia nunca tienes un periodo suficientemente largo ni de buenas noticias continuadas ni de malas en tu vida personal digo yo lo vengo observando desde 2009 que me planto digamos ante la realidad y digo pues ahora no hago nada a ver qué hacéis vosotros suponiendo que hay alguien al otro lado que me escuche y alguien me debe escuchar porque suelen pasar cosas pero a veces hago mucho y no consigo nada a veces no hago nada y consigo algo y todas las variables se dan pero claro de repente te das cuenta que ha pasado un año y que estás casi en el mismo sitio que el año pasado igual de agobiado igual de esperanzado igual de cabreado igual de contento o sea no no consigues por lo menos yo y la gente que conozco no conseguimos salir mucho del ciclo en que nos meten y esto también va por etapas ¿no? hemos pasado un ciclo consumista de una serie de años y que todo iba bien y que hiciera lo que hiciera si iba bien aunque fueras muy inútil y ganabas pasta y de repente hemos pasado uno que hagas lo que hagas pues parece que sigue también lo mismo todo pero en el lado contrario ¿no? en el punto negativo entonces ¿quién controla esta realidad? las falsas banderas son choques conscientes o choques inconscientes o choques para el inconsciente colectivo que le permiten mantener además de un nivel de vibración determinado le permiten crear una realidad determinada desde la que operan para seguirnos teniendo aquí pues en el fondo paralizados yo quisiera y menos la desierta o quisiera tomar un engaño sabático pero es que nunca puedo siempre tengo algo que hacer siempre tengo algo pendiente siempre tengo algo urgente siempre tengo tengo hipotecas ¿cómo voy a ir sin pagar las hipotecas? no podemos salir de ese juego de esa matrix unificada que además bueno mediante el de hecho las falsas banderas sería una de las formas de encaminarnos al famoso New World Order ¿no? o no a borde mundial si ya nos tienen ahí ¿vale? porque es cierto todo lo que tú explicas yo a veces me siento como un hámster en una rueda igual si ya nos tienen ahí ¿en qué consiste esta matriz más grande o más completa o más redonda que quieren instaurar? porque es que a veces te preguntas dices bueno si es que ya nos tienen donde quieren a ver me explico a mí si hay algo por lo que me declaro fantulla es por la naturalidad con la que mezclas en tus argumentaciones la ciencia y la conciencia cosa que yo también hago y por ello sé que no es nada fácil entonces ¿cuáles son los motivos más profundos por lo que puede ponerse en marcha una operación de falsa bandera? porque vale hay motivaciones de tipo recortar libertades en fin las más habituales que ya conocemos todos pero ejemplo bajar la vibración de los seres humanos a través de mantenernos en un constante estado de miedo rabia frustración sufrimiento ¿y qué se te ocurre? ¿qué podemos hacer para paliar este efecto negativo en la gente? si es que se te ocurre algo aparte de intentar mantener alta la vibración pero no siempre es fácil ¿verdad? a ver lo digo también muchas veces pero para que tu audiencia lo escuche por primera hay cuatro niveles de juego de este juego macabro que no me gusta jugar y se entiende muy rápidamente si somos cuerpo mente y espíritu pues el primer nivel es el físico el siguiente nivel es el emocional hay un cuerpo emocional tú lo sabes el siguiente nivel es el mental y el siguiente es el espiritual lo que muchos entienden es que es por temas físicos digo físicos me refiero también a económicos a temas tangibles temas del día a día pues por poder por dinero por vender armas todo eso lo entiende todo el mundo y como lo entienden se quedan ahí es el primer nivel de la telaraña para que no siga subiendo tú puedes no enterarte de nada entonces pues eres un borrego matrix que le llaman ¿no? o puedes ser un despierto de nivel 1 nivel 1 es que todo lo físico lo vas a pillar el 11 se lo hicieron para instalar una guerra para acercar a Rusia para coger el petróleo y el gas de los oleoductos todas esas explicaciones son del terreno físico y del terreno económico del terreno material hasta ahí el nivel 1 de conspiraciones llega pues muchísima gente el nivel 2 es emocional juegan con nuestras emociones para mantenernos en un nivel emocional de pesadumbre de dependencia del gobierno de miedo al de al lado eso es muy importante no fiarte del vecino tú ves un árabe por la calle y tienes que hacer muchos esfuerzos para sonreír y no cambiarte de sitio porque Sotoshi iba con la chilaba iba vestido y ves una mujer con burka en el metro y dices bueno y esta porque va así tapada es que primero no me voy a poner cachono por más que le dé el pelo que se entren ya los árabes pero segundo yo que sé lo que lleva si va tapada si tú vas con un pasamontañas la policía te para pero si vas vestida de árabe no pero esto no tiene ningún sentido entonces el nivel emocional es mantenernos siempre lejos de lo que tendríamos que ser seres felices vivimos en un planeta que es una maravilla es que es es que es descomunal cuando ves un documental de la 2 ya sea de de esos que van con drones o que van con helicópteros o que van con aviones o que van en trineos o que van por el desierto en camello es que todo lo que ves es maravilloso si es maravilloso el desierto y es maravillosa la estepa rusa y es maravilloso los lagos y es maravillosa las playas si aquí es todo maravilloso en este planeta aunque haya cataclismos de cuando en cuando por tanto vaya sitio más estupendo para estar sería cojonudo ser como los animales es decir no tener que trabajar para vivir ¿por qué tenemos que trabajar para vivir? ¿en qué lío nos hemos metido para que estemos 24 horas trabajando y viviendo cero? lo que no quieren es que hagamos lo que hacíamos antiguamente en los pueblos pues sentarnos a charlar con el vecino comentar qué tal ha ido el día disfrutar de la puesta de sol disfrutar del calorcito o de la fresca de la noche y disfrutar hasta de la lluvia nadie ve la lluvia nadie ve el cielo porque todos estamos resolviendo pequeños problemas que son infinitos cuanta más civilización más problemas es que no tiene sentido no tiene ningún sentido vemos la naturaleza por la tele vemos los vídeos de animales monos y tal en facebook mira qué gatito más mono pero tú dices un gatito no porque da mucha guerra pero si no tienes gatito ¿por qué te gusta tanto eso? porque son tan lindos los gatitos tan monos y me gusta tanto acariciarle a mi prima cuando voy a su casa ah claro tu prima tiene que tener gatito y cuidarlo pero tú solo vas a acariciarle un minuto es que no tiene ningún sentido ¿no? luego el tercer nivel es el mental la realidad es mental básicamente vivimos en la realidad que cada uno nuestra mente o la mente en la que estamos que son cosas distintas pues nos dice entonces un hecho para alguno puede ser bueno para otro malo y para otro regular que pierde el Madrid con el Barcelona pues para los del Madrid es una cosa para los del Barcelona es otra para los del Leganés pues otra distinta es un hecho concreto pero son tres realidades diferentes y hay otra cuarta que es el esteticismo no me interesa nada el fútbol y una quinta yo soy de Zimbabue y no sé ni lo que es el fútbol claro y hay casi una realidad por cada persona cuantas más personas vivan en la misma realidad y esa realidad sea más conveniente a ellos a los que controlan la realidad pues mejor obtendrán de nosotros aquello que quieran obtener porque obtienen cosas que no es el dinero y volvemos a repetir el dinero lo fabrican ellos no quieren más cuando decimos es que a los políticos les pagamos con nuestro dinero son nuestros empleados que no te equivoques que lo que tú le pagas es nada comparado con lo que ellos fabrican ilegalmente reflexión del otro día los chinos son conocidos por falsificar de todo falsifican juguetes falsifican ropa falsifican tecnología nadie se ha preocupado de pensar si falsifican dólares y euros ¿quién va a ir? ¿va a ir la policía española a detener a Qin Wanchu? ¿va a ir a detener una fábrica del gobierno chino que fabrica euros? ¿va a ir a detener a alguien? ¿tiene capacidad para ir? ¿y si China fabrica dólares y luego compra la deuda española ¿qué dinero estamos usando aquí? ¿nos estamos endeudando con China con un dinero que es falso? perfectamente hecho porque claro tú y yo si falsificamos dinero lo vamos a hacer tan mal que se va a notar pero un país que tiene fábrica de moneda y de billete propio ¿qué le cuesta poner todos los artilugios que llevan para que no se descubran? si son más o menos comunes a todos los países por tanto ¿quién nos dice que China no está fabricando y Rusia dólares a mansalva? así son países tan ricos de pronto ¿no? aparte que exploten a su gente y vendan las porquerías que suelen vender a mis amigos chinos un saludo ¿eh? venden cosas muy malas algunos otros son muy buenos ¿eh? no es que luego te quedas sin clientes chinos también o sea claro es que luego en el telediario te dicen el chupete este que es chino se le cae la gomita y puede matar a los niños este juguete se le cae no sé qué te están diciendo no compres juguetes chinos de todo a 100 que son muy malos y peligrosos y no cumplen con las normativas europeas ¿y cómo llegó ese juguete chino a venderse? habrá pasado por la frontera ¿no? porque China está en la comunidad europea ¿no verdad? no no, vale entonces hay frontera para China si hay frontera ¿cómo introducen esto que luego mata a nuestros niños? ¿por qué me dices que no lo compre en vez de ocuparte de que no llegue a las tiendas? es que no tiene ningún sentido porque no pueden hacer ciertas cosas con países que le están comprando deuda externa ¿pero de dónde saca el dinero China? ¿de vender en todo a 100? si no tiene petróleo y no tiene recursos y todo lo compra afuera ¿de dónde saca el dinero? y yo no hablo ya de China Zimbabue, Nigeria me da igual el país todos yo estoy seguro y no necesito probárselo a nadie que cada uno piense que casi todos los países vamos a decir casi todos menos España ¿vale? y los próximos 20 países a los que yo vaya a viajar esos 20 países y España no falsifican dinero internacional pero los demás dólares y euros apunta pala entonces tú que no falsificas dinero y yo que no lo hago y nuestros oyentes tampoco tenemos que trabajar para conseguirlo pero ¿nos están dando dinero bueno? ¿cómo sabes tú que el dinero de tu euro la numeración que tú tienes no existe en otro lugar? no vas a mirar todos los billetes para comprobarlo es tan legal como otro cualquiera pero tú ¿qué sabes si esa numeración es buena? cuando vas a un banco te detectan las cuatro chilindradas que detectan pero no miran la numeración no comproban en un ordenador si ese número está duplicado ¿me explico? eso es una forma de generar la realidad con el dinero y de controlar la mente de todas las poblaciones vivimos buscando dinero para poder pagar lo que debemos y eso que no te metan multas que no te que no te metan más impuestos porque no tendrás nada pero si tendrás angustia mental y tu mente estará tan cerrada que no verás lo siguiente que es el nivel el nivel cuatro el nivel espiritual yo y siempre me confieso igual quisiera dedicar un tiempo al día a meditar en cuanto a encontrar la esencia de mi ser conectar con él y saber que es lo que verás hoy fundirme con el universo y todas esas cosas ¿no? pero no lo hago nunca porque nunca tengo la mente lo bastante tranquila para ponerme a hacerlo si yo que soy consciente de la importancia de eso que quiero hacerlo y me gustaría no encuentro media hora diaria porque tengo que hacer algo la gente que no es consciente de esto ¿cómo se las arregla? menos aún por tanto recordad siempre estos cuatro niveles y entenderéis siempre que ocurra algo gordo que es por el tema espiritual aunque no sepáis por qué pero la explicación que os van a dejar conocer y para que dejaran pistas serán explicaciones del nivel uno yo hablo de cuatro niveles a lo mejor hay un quinto y yo no lo sé que conste que yo no lo sé todo yo comparto lo que sé y lo que creo y ya se ha mezclado lo que creo con lo que sé porque hace sé cosas por lo que me dicen personas que saben más que yo y en las que creo pero en el fondo no sabemos nada porque para empezar recordemos que somos átomos con electrones y núcleo que los electrones están muy lejos del núcleo y estamos huecos en el fondo el 99% de nosotros es hueco ¿y qué es lo que vemos? sólido si vemos si tocamos sólido y sabemos que somos huecos ¿alguien consigue vivir esta paradoja de la realidad? pues fíjate que fáciles somos de contar historias yo creo que no no están interesados para nada en esa parte sólida es decir bueno lo que se defiende no lo que es que nos quieren como esclavos yo no creo que necesiten esclavos ya tienen toda la tecnología toda toda no la que nos llega a nosotros no toda entonces esclavos ¿para qué? ¿para qué nos quieren como esclavos? no me vale esa esa explicación no, esclavos físicos no, desde luego no, sí, sí esclavos otra cosa es que llamamos esclavos energéticos o esclavos mentales o esclavos espirituales y claro cuanto más elevado el nivel más probable verdad es lo que pasa que cuanto más arriba más difícil es de explicar de entender y de conocer porque más velado está el plano físico más o menos todo el mundo puede llegar a ello el plano emocional pues depende un poco de lo que tú consigues que son las emociones y cómo vivas en ellas el plano mental depende de tu capacidad y tus herramientas mentales recordemos que la ciencia ya se atreve a decir que la mente no está en el cerebro el cerebro es la herramienta y la mente es algo que sería como la nube de internet respecto al disco duro que sería el cerebro entonces si resulta que somos hardware y el software no es nuestro o sea no está en nosotros dónde está y de quién es nosotros tenemos en Gmail o en Hotmail nuestros correos electrónicos ¿no? son nuestros son nuestros hasta que Gmail diga corto el cable y ahora son míos y ya puedes hacer lo que quieras estás quedado sin correos por tanto si están en Oregón o en Mississippi o en el desierto de Arizona los servidores gigantes de Gmail entonces tu correo electrónico es de Gmail no es tuyo pues la mente ¿qué es la mente? yo siempre pensé hasta hace unos años que la mente y el cerebro eran lo mismo no, no, no el cerebro es una herramienta es el martillo y la mente es es otra cosa muy distinta es lo que quieres hacer con el martillo que puede ser clavar un cuadro pues el cuadro puede ser pero ¿hasta qué punto es nuestra? para lo bueno yo me sorprendo con que poco por lo menos nuestra en cuanto a personas orgánicas de la tierra ¿vale? porque yo creo que somos más que esto y que lo que somos en el otro lado sea donde sea que está es lo que nos proyecta o nos manda o controla nuestra mente lo cual no quiere decir que esté hackeado en el medio por alguien es decir porque como es de una dimensión a otra o de una realidad a otra en medio de esas realidades y de esas dimensiones se puede producir un corte y una alteración y eso es lo que creo que está pasando que nos alteran la realidad y si nos la alteran es que no es bueno para nosotros pero sí es para ellos por eso debemos todos concienciarnos y ayudarnos nosotros a discernir porque yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos ni la mitad ni la cuarta parte pero un poco de aquí un poco de allí un poco de tu ayuda un poco de la del otro quizá nos permita ver las cosas mejor pues eso es lo que lo que estamos intentando hacer aquí desde nuestra posición y bueno pues dicen que el que da lo que tiene no está obligado a dar más así que pues pues nada a ver tenía otra preguntilla para hacerte pero ya me la he saltado una por no hacerlo demasiado largo y otra porque me parecía mucho más interesante ver esta última esta última perspectiva que estábamos viendo al final era el tema del holocausto nazi además es muy controvertido y ya hace algún tiempo que se oye en voces de que también este terrible episodio de la historia humana es mucho de propaganda y de manipulación yo te confieso que aún no tengo opinión formada sobre el tema porque me resulta tan dura la digestión de semejante teoría que aún no me he puesto a investigar en profundidad no sé si quieres una pincelada antes de irnos sobre el tema si te apetece si no pues lo dejamos ya sí decir que Garzón sacó una ley Garzón ¿le ha dicho Garzón? no perdón Gallardón el ex ministro de justicia Gallardón sacó adelante una ley por la cual en España está prohibido negar el holocausto en Alemania está prohibido negarlo y dudar de él tú en España puedes negar que Jesucristo existió puedes negar que el rey se llama Felipe VI puedes negar que la democracia sea la panacea puedes negar lo que te dé la gana lo que te dé la gana lo puedes negar en España no hay nada que esté penado excepto negar el holocausto esto porque es así y en Alemania está prohibido dudar no puedo dudar que ¿cómo es posible que se instaure en diferentes países del corte occidental prohibición sobre negar o prohibición sobre dudar de algo tiene algún sentido salvo que quieras ocultar alguna otra cosa esto está disposición de cualquiera que busque en internet información y verá que algunos dicen que es un holocuento que es como le llaman el holocuento nazi otros hablan de que hay campos de concentración pero no de exterminio yo hago una reflexión imaginaos que sois un dictador de un país que se llama Alemania y que estáis en 42 o de 39 sabios que siglo y odiáis mucho a una raza la raza tu día tu día es que para no ir a la cárcel que digo todo esto la raza tu día les odias tanto que quieres que desaparezcan ¿no? entonces como quieres que desaparezcan construyes un montón de centros para juntarlos a todos los transportas esto en plena guerra los transportas en trenes te gastas el dinero en electricidad gasolina fuel lo que sea que llevaran las máquinas y luego les das de comer un tiempo y haces una lista muy larga para irlos matando de uno en uno todo esto mientras hace la guerra más rápida que ha habido nunca en Europa porque si dijeras no mira primero voy a invadir Europa luego tendremos 200 años de tranquilidad y luego ya me derrotan pues tengo 200 años para ser malo malísimo con los tudíos con té tudíos ¿vale? entonces bueno pues tiene algo de sentido pues es tan malo y tan odioso pero claro lo normal sería en época de guerra hacerles trabajar ¿no? y si les odio tanto que se mueran de hambre no les doy de comer o que se mueran de cansancio que yo no digo que no muera ninguno que no haya muerto ninguno de eso ¿eh? entonces yo me encargaría de que si les odio tanto pues se murieran así para empezar ni les llevaría les dejaría por el camino ¿no? no los juntaría a todos para luego ir de uno en uno entonces si lo miras desde el punto de vista de la intendencia es decir alimentar o desde el punto de vista de la estrategia de la coordinación de operaciones eso la logística que se llama en guerra ¿no? la logística para matar a 6 millones de personas sean de la raza que sean es brutal si estás invadiendo Europa a una velocidad de un país por día no te puedes ocupar de hacer eso les meterás a todos en un campo y no dejarás ni que coman ni que beban y que se mueran todos de aburrimiento y de hambre si es lo que quieres que se mueran y si no les pones a trabajar que parece más razonable y cuando se acabe la guerra ya me los cargo ¿no? entonces yo no le veo ningún sentido ninguna práctica guerrera a eso ¿no? y si luego porque Hitler recordemos que empezó a ganar la guerra muy deprisa y en un momento se le paró la maquinaria porque le cortaron el suministro de gas esos otros tejemanejes que hubo porque le daban gas bueno de gasolina e inmediatamente empezó a perder la guerra a toda velocidad tampoco tenía tiempo de andar con estas historias ¿no? entonces ¿en qué momento tuvo tiempo suficiente para hacer eso que es tan complicado? que es cargarse a 6 millones de personas pero mira el otro día vi un vídeo que no me atreví a compartirlo del antiguo presidente de Irán que le preguntaba a un americano un entrevistador americano típico así guapito alto no sé qué repeinado le preguntaba ¿qué es eso de que él niega el holocausto? sí lo compartiste de hecho ¿sí lo compartí? ah bueno sí, sí porque yo lo vi a través de tu perfil sí vale, vale pues el tío totalmente tranquilito sin alterarse no parecía un loco hizo 3 preguntas solo no sé ni razonamientos ¿no? y las 3 preguntas que hacía pues te dejaban perplejo y a coño es que es verdad sí ¿cómo no se va a dudar si no parece que eso tenga sentido como nos lo han contado? ¿y por qué 6 millones? porque también esa noticia salió en la primera guerra mundial se acusó de lo mismo y no a Hitler de haber matado 6 millones era la misma cifra exactamente no 5.500 ni 6.200 ni 8.2 no, 6 ¿por qué esa obsesión por la cifra? bueno, decía del iraní que se me olvidó lo más importante que él decía de las 3 cosas era en la segunda guerra mundial murieron 90 millones de personas ¿por qué es tan importante hablar de 6 millones de muertos? solo 2 millones de muertos fueron militares así que nos quedan 82 millones de muertos civiles eso sí que es un genocidio ¿por qué no hablamos primero primero del genocidio de 82 millones de personas inocentes civiles que no hicieron nada y que eran de la raza europea por ejemplo ¿no? ¿y por qué estamos hablando tanto tiempo de 6 millones? ¿sean o no verdad que fueron 6? entonces ahí hay mucho que rascar hay mucho que revisionar pero el revisionismo también está polido en Alemania y bueno pues de esto es mejor no hablar mucho solo dejar ahí que la gente investigue que lea que saque sus conclusiones y a mí por lo menos me suena muy raro es todo lo que puedo afirmar que esto no está prohibido afirmar que me suena raro ¿no? no, no el anzuelo ya está echado y bueno pues cada uno que busque y que investigue por su cuenta porque efectivamente ya hay bastantes cositas en internet que dan que pensar por lo menos pero bueno decías también soluciones me parece que dijiste antes que eso no hay que olvidarlo nunca para terminar sí por dejar un mensaje positivo bueno soluciones si hacen todas estas barbaridades y mueven tanta energía y tanto medio de comunicación y tanto comecocos es que algo bueno hay en nosotros que ni nosotros sabemos la buena noticia es que eres una joya para ellos pero te quieren tener hecho un carbón que no cabrón aunque también y si somos una joya lo que tenemos que hacer es primero darnos cuenta discernir por qué hacen esto en contra de nosotros qué es lo que hay dentro de nosotros tan maravilloso y entonces potenciarlo y disfrutarlo y compartirlo yo afirmo que el 90% de las personas o más en el mundo son estupendas maravillosas y como tú que tienen sus rarezas sus cosas buenas y malas pero básicamente buen corazón y buen rollito y puedes viajar por el mundo entero y encontrarás amigos en todas partes y antes que robarte y matarte que siempre los hay igual que aquí en España y ahora en Madrid los carteristas en Navidad no respetan que sean japoneses al revés son japoneses y van a por ellos y eso no se hace a los españoles malas personas no hay un porcentaje bajo de españoles o personas que viven en España que se dedican a robar carteras a los turistas pero eso no es España y igual que el mundo no es lo que nos cuentan al revés el mundo es maravilloso yo viajé mucho de chaval de jovencito y cada más mayor menos porque llega un momento que también ya conoces bastante el mundo y para qué vas a repetir a París fui tres o cuatro veces pues para que voy cinco si hay otros sitios pero al final estás tan liado haciendo cosas y tampoco el dinero hoy en día da para mucho pues mientras no vengan tiempos mejores yo de mochila ya no vuelvo ya viajé de mochila con 20 años ya no vuelvo de mochila y de interraíl que era una forma maravillosa de viajar y yo nunca encontré realmente nada especialmente negativo en el exterior nunca me robaron ni me atacaron ni me por lo menos no más que mi propia ciudad ¿no? entonces la gente maravillosa excepto unos pocos pues esos pocos hay que desenmascararlos hay que enseñarlos con el dedo y de momento lo que podemos hacer porque ellos tienen armas armas físicas que disparan y tienen armas políticas y tienen armas económicas y tienen armas mediáticas por tanto lo único que podemos hacer es darnos la vuelta y señalarles con el dedo y decirle te he pillado eres un carbón y yo no yo soy una joya porque haces todo esto por mí así que enhorabuena a todos los humanos que nos escuchan porque somos increíbles hasta el punto que no nos lo creemos todavía ese es nuestro problema yo apuntaría además puesto que me he embarcado en esta aventura de bueno de lo que nos llaman ¿no? conspiranoicos como tú dices a mucha honra intentar encontrar el balance el equilibrio para no volvernos excesivamente cínicos porque el problema que tiene el saber o el despertar o llámale como quieras es que pues eso encuentras con todo lo feo con todo lo sucio con todo ese carbón que tú dices y te vuelves cínico y empiezas bueno yo pasé por esa fase empiezas a ver cositas en la tele y ya dudas de todo como que te dan igual todas las cosas entonces claro esto lleva un proceso al menos cuento mi caso porque me imagino que para los que vean estas cosas por primera vez será muy duro y primero viene la incredulidad pero luego viene esa especie de casi insensibilidad ¿no? o cinismo como te decía pues ya no me creo nada ya no me afecta nada porque esto no es verdad al otro tampoco pues ya no me afecta entonces bueno mi mensaje en este primer programa es intentar encontrar ese equilibrio no volvernos excesivamente fríos y cínicos ante esa realidad sencillamente mantenernos en nuestro estado de conciencia y hacer lo que podamos desde nuestro sitio ¿no? desde nuestro lugar sí apoyo lo que dices y para animar a la gente esto es un camino que algunos iniciarán ahora otros estamos en un camino más arriba y otros mucho más arriba que los que estamos aquí pero efectivamente pasas por todas las fases curiosamente y nadie se puede librar primero te sorprende luego te indigna luego te cabreas luego se lo cuentas a todo el mundo y le das la murga luego te sorprendes de que no te hace caso nadie luego te apartas de ellos y solo haces amigos entre los que son como tú después te abres y lo cuentas al exterior en canales luego pierdes el miedo y se lo dices a todo el mundo aunque sean los negocios porque sabes que hay que hacerlo en fin yo no sé cuál será la siguiente fase que me toque pero vas pasando por fases y son bonitas en el fondo son bonitas siempre y cuando al final todo salga bien y esperemos que sí porque si no ¿para qué leches estamos aquí? sino para que todo esto salga bien cambiando la frase podemos que también lo decía el otro día en un vídeo creo que con Karen aunque ellos dicen hemos nacido para este momento ¿no? para tomar el poder en el mejor de los sentidos ahora bueno pues yo lo que le digo a la humanidad que nos escuche es que todo lo que hemos hecho en nuestra vida nos ha llevado a estar ahora mismo aquí juntos tú y yo hablando y el que sea escuchando sea cuando sea que escucha por tanto hemos confluido en este punto y tiene que ser para algo porque yo llevo una vida de muchos años tú también y quien nos escuche también por tanto para algo tiene que ser aprovechemos ese para algo y hagamos que sea bueno es toda una aventura y merece la pena estar aquí en este momento bueno Jaime pues solo me queda agradecerte infinito que hayas compartido este ratito conmigo y bueno dejar la puerta abierta para un posible nuevo encuentro si te apetece y si te has sentido a gusto por supuesto faltaría más totalmente a gusto a ti te encanta estar ahí a mí me encanta estar aquí y si a quien nos escuche o nos vea les encanta vernos pues fenomenal y siempre nos quedará cuando estemos en el asilo decir mira cuando hicimos aquello ¿te acuerdas? y al final salió bien teníamos razón bueno pues nada eso está hecho entonces tenemos una no sé cuándo y hablaremos una nueva cita con la luz pues un abrazo a todos y ánimo estamos unos empezando la lucha otros continuando y otros esperando que acabándola la lucha es por la conciencia y por la unión de las conciencias así que hemos venido aquí para hacer esto lo estamos haciendo que salga bien ánimo gracias un abrazo a todos